Muy buenas, vamos a ver para Libra este martes 21 de marzo de 2023 y empezamos con la salud un día un poco para sentirte como con ganas de bronca como con mal humor, los que estén a tu alrededor no tienen culpa de que tú estés así así que intenta moderarte un poquito, pues hoy te vas a sentir de esos días que luego vas a tener que decir oye pues mira lo siento, es que me has pillado tal, entonces para evitarlo pues intenta refinarte un poco vamos con lo económico, con lo laboral, con el dinero se puede iniciar hoy un periodo de cambios puede que si en tu sitio de trabajo hay nuevos puestos o demás te puedan indicar que tú eres la persona adecuada para cubrirlos inversiones posibles te va a venir una temporada en este sentido un poco movida pero digamos que van a ser cosas buenas y que vas a tener inteligencia para verlo ¿vale? temporada movidita en el dinero pero interesante ¿vale? no son cosas malas ¿vale? pero son cambios vamos con el amor el amor hay cosas del pasado que pesan en tus relaciones sobre todo en la relación en la relación actual cosas malas que hoy en concreto te van a pesar un poco ¿vale? es un día en este sentido en el amoroso para para dejarlo un poquito pasar pues como vas a estar un poco con el carácter un poco con ganas de discutir pues intenta evitarlo ¿vale? las cosas del pasado ahí están no por moverlas sobre todo en un día que tengas malo se van a solucionar lo único que van a traer van a ser problemas ¿vale? entonces hay que intentar refrenarse un poquito en este sentido ¿vale? ¿vale?